¿Qué es una comedia divertida? Es una comedia divertida, está bueno el elenco, la dirección, el escenógrafo, está bien, bueno. Y me llamó el productor una vez que Ricardo estaba interesado en llamarme y me llamó Marcelo Montero. Y me gustó lo que me propuso y bueno, y aquí estoy. Yo soy la novia de Ricardo Ford, digamos la novia oficial de Ricardo Ford. Después es un bodevil, ¿no? Enredos, cosas. Un besito a Mariano y a Verónica. Felices fiestas, que estén muy bien. En realidad todavía no se sabía que iba a ser fortuna cuando yo empecé. Era un proyecto que tenía Ricardo de hacer una obra y a partir de ahí, bueno, Montero, que es el productor, fue el que me encontró en un lugar y me dijo si tenía ganas y a partir de ahí se empezó a armar este proyecto. Bueno, mi personaje es una contadora que le ponen la mamá y la hermana de él, porque en una semana él cumple años, entonces en una semana es el lapso que le dan para que tenga todo el balance y sus cuentas al día. Así que bueno, tiene que resolver cómo va a ser. Esta mujer obviamente va a estar encima de todo y él no va a querer. Y además a ella no le cae bien que tenga más de una novia, o sea que va a empezar a hacer un lío que las va a juntar a las tres adentro de la casa. Bueno, Mariano y Verónica, un saludo enorme, no solo a los que hacen M20, sino a los que ven M20. Les mando un beso, felicidades, felices fiestas y feliz año. Los esperamos en Mar del Plata con fortuna.